Un poco que debutó, parado, parado, un lado se fue sin corio, parado, parado, su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó, parado, parado, nació la mano de Dios, parado, parado, llegó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Una cosa no pudo, por ser el mejor, por no venderse jamás al poder, enfrentó, curiosa debilidad, y Jesús tropezó, porque no habría de hacerlo. La fama le presentó, una blanca mujer, de misterioso sabor y prohibido placer, él es adicto al deseo de hacerlo otra vez, involucrando su vida, y es un partido que un día, el Diego está por ganar.